Buenos días, nos encontramos en el Hospital General, donde en unos momentos más arribará el Gobernador del Estado, Guillermo Padres Elías, quien hará una inspección de las obras de ampliaciones que se encuentran realizándose en este lugar. Hace algunas horas llegó a la Secundaria Técnica Nº 67, donde entregó algunas instalaciones deportivas y seguido de eso se fue a entregar algunos títulos de propiedad a ciudadanos navojoenses. Hasta el momento esta es toda la información, más adelante les seguiremos informando y dando los detalles de esta visita de trabajo del Gobernador del Estado. Para La Verdad, Mariana Yepis.